Ya está marcada la fecha de la fiesta nocturnal que se celebra en mi tierra, tierra de agua chapar Miles y miles de luces por todos lados se ven todas se miran muy bellas y hasta parecen estrellas 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito Y con sabor, desde Aguachapán para todo el Salvador, la fiesta de los barulitos 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 7 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 8 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 8 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito 8 de septiembre, día de los coronitos, fiesta especial que hace el día más bonito en el centro no me quieren pulsar en el centro de la ciudad 7 de septiembre, díate a los parolitos Fiesta especial, que hace el día más bonito 7 de septiembre, díate a los parolitos Fiesta especial, que hace el día más bonito Ven aquí a disfrutar, a gozar de esta fiesta Fiesta de los parolitos Fiesta especial, que hace el día más bonito Que hace el día más bonito Pasitos para acá, pasitos para guiar, pasitos para acá, pasitos para guiar. Parones por una línea, parones en la luna, las aves en la luna, entre risas y niñas, y los ojos deslamparé, con los separoninos, ya te sorprenderé, con los separoninos, ya te sorprenderé. Parones por una línea, parones no saldrán, en la luna, las calles, los balcones al pasar, aunque el quebradito ya no empiezo a enamorar. Parones por una línea, parones no saldrán, en la luna, las calles, ya te sorprenderé. ¡Gracias! 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 ¡Yo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 60 ¿60? ¡No! ¡Otra vez! Se ha inventado ¡Ahora! ¡Gracias! 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 haber estado acá, sabemos que ha sido un duro esfuerzo para ellos gracias por habernos colaborado regalándonos espacio somos la institución más antigua de la congregación a nivel de Aguachapán formando a tantas y tantas generaciones somos más que seguro que han disfrutado todo el derroche de talento de nuestra banda, el grupo de danza de chuporristas los más chiquititos que tenemos acá también que han puesto todo su talento para hacer de esta noche un éxito Dios bendiga siempre a cada uno de los estudiantes, a los compañeros le pedimos que no se vaya porque también va a continuar el charrito después de que se retire la banda por siempre seguir marcando historia a nivel del colegio, por guiar a estos jóvenes nos ha llovido y es un motivo también para estar agradecido regálele un aplauso también a Dios por habernos regalado este momento y que nos ha alejado la lluvia estamos súper, súper orgullosos excelentes muchachos Aplausos No, no, no. Pasitos para acá, pasitos para guiar, pasitos para acá, pasitos para guiar. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, las calles en la ciudad, entre besas y niños, y los ojos en la pared, con los separonitos, te sorprenderé, con los separonitos, te sorprenderé. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, con las calles, los balcones al pasar, y aunque muy tempranito ya me empiezo a enamorar. Qué linda está la noche, noche de panoritos. Qué linda está la noche, noche de panoritos. Conmigo esta noche, vemos puertas por el parque, y celebramos humidos la noche de panoritos. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, las calles en la ciudad, que me provocan suspirar, entre besas y niños, un beso de esa pared. Con los separonitos, te sorprenderé, con los separonitos, te sorprenderé. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, Marones por aquí, maronitos en la ciudad, con las calles, los balcones al pasar, y aunque muy tempranito ya me empiezo a enamorar. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, te quiero para siempre, noche de panoritos. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, con las calles, los balcones al pasar, y aunque muy tempranito ya me empiezo a enamorar. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, con las calles, los balcones al pasar. Marones por aquí, maronitos en la ciudad, con las calles, los balcones al pasar, Gracias.